A ver, corrida, ¿dónde está Coldplay? Dime dónde está Coldplay. Ese no es Coldplay. ¿Cuál es? A ver. Pero, a ver. Lo estás haciendo bien, Miley. A ver, voy yo. Mi turno, ¿sí? No es Coldplay. ¿Sigues tú? ¿Dónde está Coldplay? No es Coldplay. Me toca a mí. A ver, no es Coldplay. ¿Sigues tú? No es Coldplay. Tampoco es Coldplay. ¿Dónde está Coldplay? Agarra una. ¿Quién es? El. No es Coldplay. A ver, me toca a mí. ¿Quién es? Sí. Jimmy, no es Coldplay. ¿Tú turno, Miley? Nelson es a doce. ¿Quién es? ¡El ote! ¡Ote! A ver, ahora mi turno. Yo quiero encontrar a Moana. ¿Dónde está Moana? ¿Esa no es Moana? A ver, me toca a mí. ¡Moana! Ay, pero me toca a mí, Miley. Bueno, a ver, Moana. ¿A quién quieres encontrar? Al poni. Pero voy yo primero. No es el poni. ¿Sigues tú? ¿Sí? Tampoco es el poni. Me toca a mí. A ver. No es el poni. ¿Te toca a ti, Miley? ¿Dónde está el poni? ¿Dónde está el poni? ¿Te toca a ti? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¡El poni, Miley! Muy bien. ¿Ahora quién? ¿Qué es el poni? Sí, ahorita. Ahora yo quiero encontrar a... Ay, ya la agarraste. Yo quiero encontrar a Elsa. ¿Dónde está Elsa? Sí, silencio. ¿Me toca a mí? A ver, me toca a mí. ¿Me toca a mí? Tampoco es esa. ¿Dónde está esa? ¿A mí? ¿Por aquí? ¡Ah, qué tiende esa! ¡Ah, qué tiende esa, Elsa, Miley! Muy bien. ¿Ahora qué quieres encontrar? El poni. Ya pasó el poni. ¡Otra! No, pero es traficia, Elsa. ¿Cuál quieres encontrar? ¿Arriba, Elsa? ¿No sé que a mí? No, ahorita. Silencio, Elsa. ¡Venlo! A ver, ahora yo quiero encontrar a la moja. ¿Dónde está la moja? ¿Dónde está la moja? ¡Me toca a mí! ¡Quiero que venga a la moja! ¡Quiero que venga a la moja! ¡Colpi, ya pasó! ¿Dónde está la moja? ¿Dónde está la moja? ¡Ah, aquí tiene la moja! ¡Ah, aquí tiene la moja! ¡Ahora quiero encontrar a Beli Beto! ¿Dónde está Beli Beto? ¡No! ¡A ver, me toca a mí! ¡A ver, Beli Beto! ¿Dónde está Beli Beto? ¡Tampoco es Beli Beto! ¡No, Beli Beto! ¿Dónde está Beli Beto? ¡A ver, qué fecha es eso! ¿Quién? ¡Beta Beli! ¡Beli Beto! Ahora, Rosalía ¿Dónde está Rosalía? ¡Rosalía! ¡Rosalía! Ahora, vamos a buscar a Cotley No es Cotley ¿Dónde está Cotley? ¡Ay, ya pasó Cotley, ¿verdad? Sí ¡Ladie, Saoce! Ya pasó Cotley Ahora, vamos a buscar a Freddy ¿Dónde está Freddy? ¡Ferdy! ¡Ferdy! Ahora, vamos a buscar a Nadine A ver, sigo yo No es Saladín ¡Sigue eso! ¡Déje, Saladín! ¡Aquí está Nadine! ¿Qué pasa? Ahora ¡Bitiés! ¡Vamos a hacer que eso! ¡Dámin! ¡Aquí está Bitiés!